Ya, ¿cómo lo justifico ahora? Podría hacerme la hueona desviando el tema olímpicamente, aunque eso jamás convence. Podría ser evidente lo evidente, agregando un toque chistosito que amortigua el mensaje. O el ridículo, siempre funciona dárselas de ridícula. ¿Y si no hago nada? ¿Qué gano buscando la aprobación de personas que no me importan? ¿Sirve para algo iniciar jueguitos calentones que por ahora no puedo concretar? Sirve. Soy inconsecuente si busco liberarme de la evaluación de los demás y a la vez hago estas huevas para sentirme deseada. Pero acá lo estoy decidiendo yo. ¿Lo estoy decidiendo yo? Igual no estoy ovulando. Quizás solo estoy aburrida, o ansiosa, o resultó que no estaba muerta. ¡Qué rabia! Tantas trancas me dejó cuidarme del acoso que ahora me complica mostrarme como un ser sexual. ¡Pero soy un ser sexual! ¿Por qué complicarme ocultando que me gusto y que me encuentro mina? ¿Para qué darse tantas vueltas si al final estamos todos en la misma? Voy a bloquear a mi tía por si acá. ¿No es suficientemente asfixiante vivir en este mundo de mierda para que más encima tenga que reprimir lo que se me antoje por temor a que otros, igual o más cagados que yo, se hagan una imagen que quizá en otro contexto me hubiera dado plancha que se hicieran? ¿Es que también debo hacerme cargo de lo que piensan? ¿Tendría que importarme lo que otros adultos puedan creer? ¡Córtala! Y empezaste a darte vueltas. Estás encerrada, angustiada, enojada, triste, caliente y filo. No lo vas a justificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!